Jorge Pereira, de aquí, de Diario 35, los saludan. Muy bien, muchísimas gracias por contactarse. Bueno, estas dos herramientas, digamos herramientas, estas dos iniciativas del Gobierno Nacional, ampliar este periodo en el que no puede haber despidos y garantizar un nuevo ATP, ¿contribuyen a mantener la actividad económica, industrial? ¿No suma una, suma la otra? ¿Cómo las ve usted, Daniel? Bien, el ATP es una herramienta imprescindible hoy día para una cantidad muy importante de empresas, prácticamente un tercio de la industria está en una situación extremadamente comprometida, o sea, fruto de la pandemia, de la situación económica general, tenemos un tercio de las empresas industriales de acá de San Juan que están en una situación realmente delicada. Algunas, si bien el consumo se está recuperando paulatinamente, muchas empresas están en situaciones financieras muy, muy complejas porque tuvieron que tomar crédito para pagar sueldos en momentos que no había producción, o sea, que se endeudó la empresa sin generar ventas. Eso los ha puesto muchas empresas en situaciones muy complejas, por lo tanto la ATP es una medida realmente de salvataje para muchas empresas y muy necesaria. Respecto del tema de las indemnizaciones, bueno, o sea, realmente hemos visto que a pesar de que está esto de la provisión de despedir, sigue habiendo aumentado el desempleo considerablemente, porque las empresas están parando su actividad, o sea, hay una realidad que por las leyes no pueden cambiar la física o las realidades, o sea, decir, bueno, se prohíbe despedir, si la empresa cierra, cierra, o sea, no hay posibilidad de hacer nada. Hay un tema de que desde la Unión Industrial se ha planteado permanentemente que esto es una medida que muchas veces por salvar dos puestos de trabajo terminamos perdiendo la totalidad de los puestos de trabajo. Muchas veces la posibilidad de achicar el gasto ante la enorme disminución de ventas que ha habido en algunos sectores puede ordenar la empresa y hacer que la empresa sobreviva. Ahora, el impedir a la empresa que pueda despedir personal para ajustarse también puede hacer que peligre la totalidad de la fuente de trabajo porque la empresa no puede seguir sosteniéndose y en vez de perder quizás dos puestos de trabajo, perdemos 10, o sea, por eso ha rotado la fábrica. Eso es una realidad. O sea, estas medidas por ahí terminan perjudicando más al trabajador que lo que lo protege. Es la realidad. Bien, y Daniel, cuando se habló del quinto ATP, se daba esta posibilidad de no cobrar, digamos, el crédito, para decirlo así en criollo, aquellas empresas que tomaron, que tomaban personal. ¿Esto ustedes cómo lo vieron? ¿Hubo algún movimiento en torno a este sentido en el ámbito industrial? Lo que pasa es que, volvemos al mismo, lo que decía recién, hay empresas que están recuperando sus ventas y por ahí han tomado algún personal, pero están en situaciones extremadamente difíciles desde el punto de vista financiero, o sea, porque se endeudaron enormemente durante las dos fases que hubo de parate de la industria, o sea, las dos etapas en las que se paró la actividad industrial, y eso lo obligó a tomar deudas para poder pagar personal, los impuestos que siguieron corriendo, todos los costos fijos de la empresa, o sea, por ejemplo, en la energía eléctrica, la potencia contratada se sigue pagando aunque tenga cero consumo, o sea, que la fábrica esté cerrada y tenga cero consumo, sigue pagando el cargo fijo, que en muchos casos es una parte enorme de la factura. Entonces, vemos situaciones donde las empresas, si bien han recuperado algo de su actividad económica, están necesitando de una ayuda, porque financieramente están en situaciones muy críticas, muy críticas, o sea, se endeudaron muchísimo y en deudas que no tienen recupero, como por ejemplo, pagar sueldos mientras no se estaba produciendo. Daniel, estaría bueno que el gobierno por lo menos siga favoreciendo a las empresas con el ATP hasta fin de años, pero ¿cómo lo ve usted si el día de mañana pasado el gobierno dice no pago más el ATP? ¿Qué puede llegar a pasar con las empresas de San Juan y del país? En esto hay que hacer un análisis muy particular de cada sector, o sea, yo creo que tenemos en todo este sector, en la industria tiene una situación muy diversa, lo que venimos planteando hace rato, o sea, hay sectores industriales que están en una situación que han podido recuperar sus ventas y están en una situación medianamente más cómoda, podríamos decir, y otras sectores que están a raíz de todo esto con una situación realmente muy compleja. Entonces, yo creo que hay que analizar caso por caso y tomar las medidas correctas en cada caso, o sea, no estamos hablando de una medida generalizada, pero sí en aquellas empresas que estén muy complicadas, yo creo que hay que tratar de generar herramientas que permitan a las empresas estirar. Por ejemplo, había un proyecto en el cual postergaba también el tema de concursos y quiebras para favorecer, precisamente evitar que las empresas estén quebrando por sus deudas en este momento, que hay que tener en cuenta que también la cadena de pagos se ha estirado muchísimo, o sea, el cliente que venía pagando regularmente ahora está pagando bastante mal en general, o sea, si bien está comprando, no está pagando de manera correcta correcta por todo este problema que hay. Entonces, yo creo que en esto es muy importante un análisis particular, generar medidas que puedan después aplicarse particularmente en función de la situación que tiene cada empresa. Hoy está trabajando el 100% de la industria de San Juanina, Daniel, o hay sectores... Sí, 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 no, están todos trabajando, o sea, con distintos niveles de actividad porque es función de la cadena de valor, hay empresas que están trabajando en el último relevamiento que hicimos, o sea, aproximadamente un tercio de la empresa están trabajando mejor o igual que antes de la pandemia, hay un tercio de las empresas que está trabajando al 50% de la pandemia, pero hay otro tercio que está en casi, en menos de un 25% de actividad, que está vinculado con actividades industriales donde, por ejemplo, venden en Buenos Aires y la cadena de valor no está activa o está en una situación donde el problema le ha pegado particularmente, ¿no? Entonces, son industrias que están pasando momentos muy, muy difíciles. Algunas todavía no han terminado de pagar los aguinaldos, por ejemplo, del mes de julio, y estamos en septiembre. O sea, estamos viendo situaciones muy complejas donde prácticamente están trabajando un turno de tres o la actividad de venta está muy, muy, muy disminuida, ¿no? Daniel, ¿y tuvieron novedades de la reactivación del famoso decreto 814? No. Todos pensábamos que se iba a anunciar cuando vino el presidente de San Juan. Teníamos una enorme expectativa. Aparte, el gobierno lo viene anunciando por canales informales. Ya ha habido un montón de preanuncios, digamos. Incluso cuando estuvo el presidente entregamos una carpeta, un documento en el cual ese era el primer punto que incluso se había hablado con Matías Culfas cuando vino al coloquio de la Unión Industrial el año pasado para el tema de la compensación de las asimetrías regionales. O sea, el decreto 814 del 2001 lo que permitía era compensar los aportes patronales con el pago de IVA para las empresas. Eso era un beneficio a las empresas que estamos lejos del puerto o lejos de los centros de consumo importantísimo. Eso en la época de Macri lo eliminó que era un beneficio para todo el interior del país y que generaba una ayuda muy importante. Y bueno, ese tema se ha hablado reiteradas veces. Ha habido desde el gobierno preanuncios diciendo sí, lo vamos a hacer, estamos de acuerdo pero como le digo estábamos todos expectantes el día del discurso del presidente acá en San Juan porque había esperanza que eso algo pasase y no ha pasado nada hasta la fecha. Seguimos insistiendo en pedirlo. El día cuando estuvo el presidente aquí entregamos una carpeta donde ese era el primer punto porque creemos que es una herramienta muy importante para favorecer el empleo en blanco registrado en el interior del país y que ayuda a las empresas en las asimetrías regionales. También es un tema muy importante. Daniel, ¿qué expectativa tienen los empresarios y los industriales de la provincia de San Juan en cuanto a toda esta situación? ¿Tienen esperanza de que esto va a mejorar? Es muy complejo. Las medidas de la semana pasada han sido muy duras. En general todas estas medidas del supersepo y el impacto que han generado han sido realmente muy duras en el tema de la posibilidad que tengan las empresas para invertir. O sea, hay un tema de que la industria necesita estar invirtiendo permanentemente un porcentaje de sus ventas en actualizar máquinas actualizar equipos modernizarse innovar en los productos que fabrica porque el que se queda quieto en esto desaparece o sea, yo no puedo seguir fabricando con una máquina que tiene 80 años o un producto que ya pasó de moda. Entonces, la industria necesita estar reinvirtiendo constantemente y ante todas estas expectativas donde se pega muy fuerte en la inversión. Entonces, genera después problemas muy serios en la industria. El acceso a créditos internacionales la capacidad de todo eso desapareció la semana pasada. Entonces, hay una preocupación muy grande aparte todo este tema de aumento de impuestos y todo realmente va en la dirección contraria a lo que estamos esperando que suceda para reactivar la industria. O sea, hoy en día la presión tributaria que hay entre toda la maraña de impuestos que tiene Argentina que es impresionante hace que la industria tenga muy malas condiciones de competir con alguien que fabrica en el exterior. Tanto para exportar como para cuando se importa un producto a un precio mucho más bajo que lo producido localmente porque la cantidad de impuestos que hay sobre lo que se produce localmente es tan grande es imposible competir contra un producto del exterior y mucho menos exportar o sea, Argentina tiene un problema de falta de dólares muy importante y para generar dólares hay que exportar o sea, y para para exportar tenemos que ser competitivos o sea, que al país en el cual nosotros vamos a vender nosotros podamos entrar con un buen precio y calidad y para eso todas estas medidas van en contra de eso ese es el problema. Bien, Daniel, bueno, le agradecemos el contacto con nuestro diario 35 aquí por Sonda Noticias que tenga una excelente jornada. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Bien, hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Daniel Cano de la Unión Industrial de...